Muchas gracias. Sergio, ¿cómo está? Bueno, bien, bien. Ya vamos para el sexto día, ¿no? Las emociones son buenas, el equipo muy bien. Y a ver, estos tres días se quedan que, bueno, son los más duros. Hoy es una etapa para escapados, ¿no? Sí, para escapadas o, bueno, equipos que controlen, como el de Machio y Mathieu, ¿no? Que es un hombre muy fuerte para hacer final. Los hombres del Bahrein también, entonces no se sabe. Pero intentaremos con Jacolo también jugar esa carta al final. Para tú, ¿cuál es el plan? ¿Es mejor para el weekend o para hoy? No, al final, ¿no? Es un mejor final también para mí. Pero es importante que Jacolo es en el primer grupo en la segunda línea. Un buen apoyo para él. Muchas gracias.